Conscientes que somos un país pequeño, estamos construyendo complejos habitacionales en altura para aprovechar el suelo disponible. En estos proyectos las familias aportan 650 horas de trabajo y pagan cuotas mínimas. Estamos garantizando además que las comunidades sean autosustenibles a través de talleres y becas universitarias, lo que permite cambiar las condiciones económicas de los beneficiados. En los proyectos estamos implementando sistemas de biodigestores y de captación de aguas lluvias. Además, para la construcción se evalúan tres factores que son fundamentales. Terrenos fuera de área de vulnerabilidad, acceso a los servicios básicos y al transporte público. Nuestro esfuerzo tiene un componente jurídico, con herramientas legales que permiten incentivar y crear confianza en los inversionistas. Facilitamos también créditos a la población, Es decir, que los proyectos nuevos se colocan a través de una de las instituciones del sistema de vivienda, el Fondo Social para la Vivienda, con cero prima y una tasa del 4% de interés en viviendas nuevas hasta 30 mil dólares. Muestra de este trabajo es que en menos de tres años de gestión del presidente Nayib Bukele, hemos logrado cumplir la meta prevista para el quinquenio. En escrituraciones alcanzamos los 400 millones de dólares. De estas cifras, el 56% son a favor de mujeres y seguimos trabajando para facilitar el acceso a créditos a madres solteras y mujeres en situación de violencia. Así las empoderamos y que puedan sacar adelante a sus hijos, porque creemos que la base de la familia es la vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!